bienvenidos y bienvenidas al canal del mostrador G tenemos este set en el cual estamos hablando de las frecuencias del alcance de frecuencias de cada uno de estos drivers de estos agudos en el vídeo anterior que yo hice para ecualizador yo les decía que se grabaran y que aprendieran a identificar el rango de frecuencias de su ecualizador y es por esta razón este este driver pequeño y ya está pequeño trabaja a un rango de frecuencias no muy amplio por lo mismo de su tamaño tenemos por ejemplo el jzg este jzg 400 ese es el modelo dice que es de 500 watts las especificaciones dicen que es de 40 watts 40 watts rms o sea que no te está exigiendo mucho va a trabajar con 40 watts el otro que tenemos de este lado no es muy grande pero si es más grande que el jzg este me imagino yo que ha de ser como de si este es de 40 watts este debe ser como de unos 60 70 watts la verdad no sé con exactitud porque ya no traen ni la marca este pa este es un driver que está hecho en tailandia pero trabaja muy bien a mí me encanta y este p audio es de 100 watts 40 que aquí decía 500 watts este te trabaja únicamente con 100 watts no te exige mucho 100 watts o sea tú podrías tener 10 drivers de ese tamaño drivers de ese tamaño y apenas te exigiría 1000 watts entonces para trabajar 10 drivers de este tamaño de esta marca con un amplificador de 1000 watts estaría perfecto un 1200 sería mejor 1200 1500 siempre es preferible que te sobre un poco en tu amplificador a que lo estés trabajando al máximo pero bueno con un amplificador pequeño de 1000 watts tú puedes trabajar 10 de estos y cuánto te da de decibeles que es lo que queremos saber cuánto vamos a escuchar ese driver pues está trabajando a 108 decibeles 108 112 te voy a dejar las especificaciones también aquí en la pantalla 112 decibeles es bastante es bastante en verdad y este trabaja 500 hertz a 18 kilohertz bien podríamos llamarlo así de 500 hertz a 1800 hertz está muy completo y su precio pues a mí me costó mil pesos cuando lo compré posteriormente estaba en 1600 pesos ahorita ya estoy viendo que está en 3000 3600 y aún así sigue estando barato porque tenemos por ejemplo otro que está muy similar a ese Viancy es una marca me parece también italiana igual que JZG italiana de mucha calidad de mucho prestigio muy reconocido el modelo es el DE750TN que por cierto este también es el DE750TN pero de P-Audio bueno en el Viancy también tenemos el modelo 750 pero es DE750TN ese es el modelo en la marca Viancy igual a este igual con garganta de 2 pulgadas ese está trabajando de 500 hertz a 1800 hertz igualito que este mismo modelo casi mismo tamaño misma de garganta de 2 pulgadas de 500 igual que este a 1800 igual que este el Viancy pero es una marca más reconocida actualmente obvio es más cara el Viancy mismo tamaño mismo rango de frecuencias lo encuentras en 6200 actualmente cuando este está a mitad de precio lo encuentras desde 3000 3500 y muy posiblemente en algunos lugares lo encuentras en 2800 entonces vamos que la diferencia es gigantesca tal doble de precio el Viancy y te ofrece exactamente las mismas prestaciones de hecho el Viancy te ofrece nada más 107 decibeles mientras que este te está ofreciendo 108 decibeles entonces es un decibel de diferencia si este trabaja de 500 a 1800 hertz en el ecualizador lo encontramos de esta manera este JZG nos trabaja de 1.2 kilohertz a 20000 kilohertz nota la diferencia ya que aquí en el ecualizador lo encontramos así el ecualizador hablando de medios por ejemplo yo tengo 18 sound la bocina 18 sound modelo MV700 que es de 600 watts bueno te trabaja con 600 watts te ofrece 103 decibeles y el rango de frecuencias es de 45 hertz a 4300 hertz en el ecualizador lo encontramos así todo lo que se encuentra dentro del cuadro es el rango de frecuencias que alcanza esta bocina para medios como pueden ver nos está tomando bastante zona de graves y bastante zona de agudos ahí es cuando decimos que tenemos una bocina de calidad pero si esta misma bocina nos tomara menos rango de graves y menos rango de agudos no nos estaría tomando nada de graves y nada de agudos únicamente nos estaría reproduciendo medios diríamos que es una bocina corriente que es una bocina de poca calidad para graves yo tengo la bocina DAS la 18 modelo 18G de 700 watts no te exige mucho son solo 700 watts y te brinda 97 decibeles muy buenos 97 decibeles el rango de frecuencia es de 30 hertz o a 20 kilohertz en el ecualizador lo encontramos de esta manera tenemos bocina de mucha calidad y marca como la 18 sound que pareciera que movieron sus frecuencias hacia la zona medio aguda esto se traduce al oído humano en una mayor calidad al darte un sonido más claro pero al moverlo hacia la zona medio aguda sacrificaron un poco de frecuencias de graves una vez que han eliminado un poco de graves pueden subir un poco más el volumen brindándote un decibel más de potencia que la bocina DAS ahora por ejemplo tenemos la 18 sound de 18 pulgadas el modelo LW2400 esa te exige 1200 watts casi el doble y en cambio la diferencia de decibeles es de un solo decibel mientras que la DAS te trabaja te da 97 decibeles con solo 700 watts la 18 sound te brinda nada más 98 decibeles pero te exige 1200 watts es mucha la diferencia la diferencia en precio igual no tengo el precio exacto pero esa esa 18 sound debe estar como por los 8000 baros más o menos 8000 pesos no sé 7000 para arriba mientras que la DAS ha de estar como por los 4500 o 5 si hay mucha diferencia también esa 18 sound te va a trabajar de 31 hertz a 2500 hertz si hay diferencia la DAS te trabaja de 30 a 2000 hertz la 18 sound te brinda 500 hertz más que 50 kilo hertz más que la DAS la DAS llega a 2000 hertz en cuestión de medios lo que quiere decir que ya en cuestión de funcionamiento cuando la está escuchando la 18 sound se puede escuchar más clarita que la DAS porque la DAS nada más llega a 2000 hertz pero en cuestión de graves mientras que la 18 sound nada más abarca hasta 31 hertz la DAS baja hasta 30 hertz por lo que te va a dar más grave entonces la DAS te va a dar más grave que la 18 sound en el ecualizador tenemos a la 18 sound de esta manera con 31 hertz a 2500 hertz y la DAS en el ecualizador la tenemos con 30 a 2000 hertz esos son los datos con los que tú con los que tú debes escoger tus bocinas tus agudos tus drivers ya tenemos aquí todo lo que necesitamos saber y dice que pesa 5 kilos y aquí tenemos el rango de frecuencia 500 a 18000 kilohertz para trabajar con el crossover nos recomiendan trabajar desde 800 hertz si bien nos da desde 500 lo puedes trabajar desde 500 porque para eso está hecho este driver sin embargo te están recomendando que lo trabajes a partir de 800 para que dejes 300 de rango libres en cuanto a la zona media grave entonces aquí tenemos todo lo que necesitamos por eso es importante que ustedes lo guarden aquí nos dice que es de 2 pulgadas garganta de 2 pulgadas así que es importante que para eso ustedes guarden siempre guarden su caja hay gente que esto se lo sabe pues ya pues de memoria pero los que estamos comenzando necesitábamos estos forzosamente lo necesitábamos para poder ingresar meternos más al mundo de la música este es el canal del mostrador G no olvides suscribirte bienvenidos bienvenidas suscríbanse denle like y hasta la próxima ¡Gracias!